Cuando llega una decisión y es al criterio del árbitro, pues ahí es su decisión, pero cuando la decisión va de arriba del VAR y hay un error, ahí sí es algo que tenemos que checar, como fue el 2-0 que nos anulan en Santos, pero eso sí es algo que no puede suceder. Cuando es al criterio del árbitro, está bien, digo que era falta, pero cuando está habilitado por medio metro es bastante complicado, yo creo que el VAR, repito, es algo positivo, que se puede mejorar, ya lo dijo Arturo, se puede mejorar, yo creo que tenemos buenos árbitros en México, que puede ir creciendo esto para ayudar a que el juego cada vez sea más justo, y yo te digo que confío en el trabajo de Bricio y de toda la gente que está en la provincia. ¿Se abusa del VAR? Porque luego pareciera como que frenan mucho el partido, ¿se abusa del VAR? Bueno, a veces depende del partido, depende de cómo ande, pero como te digo, si se tiene que realizar una jugada, a lo mejor que sea muy clave, tendría que ser cada vez menos, entonces, como te digo, yo creo que hay mucho que mejorar, pero nosotros vemos muy positivo este nuevo partido.